Lo más preocupante de la situación sanitaria de Nicaragua son los contagios al personal médico de primera línea, señala el epidemiólogo Álvaro Ramírez. El epidemiólogo médico ha estado muy preocupado, las asociaciones médicas han estado colectando material de bioseguridad para el equipo de protección del personal, pero los hospitales, los comisarios políticos, ahora se han encargado de decomisar y destruir todo material que se les lleva a los médicos y si ellos notan que un médico entra con equipo nuevo de protección, ellos mismos proceden a requisárselo y a quitárselo para que no estén aceptando. Entonces, y han despedido directores, han removido directores de centros de salud, de hospitales, donde se ha intentado llevar esta ayuda humanitaria para que el personal de salud esté protegido. Entonces, realmente, no simplemente que no se le da, sino que tampoco permiten que el personal reciba apoyo y protección por parte de la comunidad que está tan preocupada por esto y que bloquean cualquier iniciativa de protección para el personal sanitario. Y los muertos los vamos a seguir viendo porque este es un virus altamente contagioso y el nivel de ataque a veces llega a ser hasta 40, 50% del trabajador sanitario que se enferma por coronavirus. Eso pasó en Italia cuando no se contaban bien con los equipos de protección, pasó en España también y ahora lo vamos a estar viendo en Nicaragua durante los próximos meses porque esta epidemia no va a parar en los próximos meses. Insiste en el llamado a la ciudadanía a la autocuarentena para tratar de disminuir las muertes por este diagnóstico. Yo sé que es angustioso, yo sé que es muy difícil, la gente no está acostumbrada a estar en sus casas, hace sol, es caliente, pero en estas circunstancias lo mejor que se puede hacer para tratar de disminuir la propagación de este virus es quedarnos en la casa, continuar con la cuarentena voluntaria, no hay que reducirla, hay que tratar de salir lo menos posible porque en la medida que nos vamos dando cuenta cada día nos despertamos con las noticias trágicas de más muertos, médicos, contadores, abogados, incluso los mismos políticos, los mismos paramilitares del frente, la gente, ministros han muerto, entonces esto es constante, ayer murió otro gran periodista, León de la Costiñísima, y esto es como un terremoto que en lugar de durar dos minutos va a durar cuatro, cinco, seis meses. Marcos Medina, Noticias 12.